Estamos con ustedes. Nuevamente es un acto grato, placentero compartir con ustedes lo que pueden ser los conceptos de pensamiento. Hoy vamos a trabajar un concepto de pensamiento que lo consideramos un elemento psicológico de primera magnitud cuando se quieren estudiar los factores de logro, de éxito y de triunfo. Y es realmente importante, es el número 74 de nuestra lista y se corresponde a la perseverancia. ¿Qué será la perseverancia como factor, como concepto de pensamiento? Si lo abordamos desde el punto de vista psicológico, nos damos cuenta que la perseverancia la podemos conceptualizar y de hecho así lo hacemos para la elaboración de los mapas psicológicos que nos permiten los elementos de este tipo en nuestras investigaciones. La perseverancia es la capacidad que tiene la personalidad individual o colectiva para mantener un logro que tiene que conseguir a pesar de las dificultades que se le presenten. Es decir, la perseverancia es el mantenimiento del logro, de querer obtener ese logro para entonces poder sentirse bien satisfecho. Esto nos lleva, y aquí la complejidad de la perseverancia nos lleva a proponerle un método que va a sintetizar que es prácticamente la perseverancia y que nos lleva a dos conceptos básicos. Hay una perseverancia para nosotros en el objetivo, que lo podríamos llamar con algunas limitaciones, una perseverancia en el modo, en el método para conseguir un logro, pero también hay otra perseverancia que es la perseverancia que se mantiene ante el puerto final. Ya no es la vía, ya no son los objetivos, sino es la misión final. Y nos encontramos, y de hecho lo hacemos todos los días en nuestra práctica clínica, que cuando revisamos la perseverancia, hay gente que por supuesto tiene esto muy bien, porque tiene esa capacidad para tener claridad en los objetivos que le llevan a un logro que también está muy claro. Y esto es lo que podemos llamar la gran perseverancia o la perseverancia de tesón. Esa perseverancia que realmente da frutos muy provechosos para la personalidad que la ejerce de esta manera. Hay gente que por el contrario, personalidades que no tienen clara ni la vía, los objetivos, pero tampoco tiene claridad de misión. Y entonces la confusión hace que si es perseverante la personalidad por otra causa, generalmente externa, presión externa, y es perseverante, se mantiene en una vía y para conseguir un objetivo que no tiene claros, o que por lo menos no tiene gran conciencia de ellos, se logra una perseverancia que inclusive puede llevar a los grandes fracasos, inclusive de tipo paradójico, porque obteniendo cosas realmente no era lo que la personalidad quería. Estos dos puntos están muy claros. Ahora, lo importante son los otros puntos que se pasan en el intermedio. Por ejemplo, cuando hay claridad, cuando hay claridad en la vía, en los objetivos, y la gente los disfruta mucho, el logro de estos objetivos, pero no tiene clara cuál es la misión, o claro, el puerto final, se llega a una consideración, que inclusive tiene muchas consideraciones de tipo clínica, pero que pasa todas nuestras vidas, y que podemos caer en esto. Y cuando se tienen los objetivos claros, pero no clara la misión, se llega a la compulsión, a esos movimientos repetitivos que no llevan a nada importante, pero la gente está disfrutando de los objetivos. Esto, por supuesto, tiene expresiones en la normalidad, y tiene expresiones en las personalidades compulsivas, que son las que hacen determinados movimientos sin ninguna finalidad. Esto es importante en la perseverancia, para entenderla desde un punto de vista muy integral. Y la otra parte es cuando, al contrario, se tiene muy clara la misión, el logro, el puerto al cual queremos llegar, pero carecemos de la claridad de la vía, y no se puede llegar fácilmente, no se llega muchas veces, aunque se tiene claridad de lo que se quiere llegar, pero al no tener los objetivos, la vía, el método para llegar, probablemente entonces ese objetivo se transforma en una conducta obsesiva. Es decir, cuando nosotros evaluamos la perseverancia, evaluamos una perseverancia inútil, que nos lleva incluso a logros que no queríamos, o que no sabemos que queríamos, también tenemos la perseverancia tesonera como la buena, pero tenemos también las compulsiones, que es una perseverancia no conveniente, ni las obsesiones. Esto va a aclararnos del mundo de la perseverancia, de la capacidad que tiene una personalidad, entonces para mantener el logro de algo, a pesar de todos los inconvenientes que surjan. Por eso hay perseverancias muy, pero muy malas, hasta cierto punto, muy alto costo para la personalidad, que lo hace así, como son las obsesiones, las compulsiones, inclusive los logros que se llegan y no llegan a satisfacer, y también tenemos la perseverancia ideal, que es la que debemos reflexionar, que es tener un objetivo claro final, que es misión, que lo podríamos llamar el puerto, pero también tener claridad de la vía que vamos a tomar para llegar. Cuando la gente llega a dominar esto, entonces realmente entra una estructura de red, porque inclusive, por la complejidad de la vida de hoy, puede tomar diferentes vías para llegar al objetivo que realmente quiere, y en este caso, se enriquece la vida tomando otras vías para llegar a ese cumplimiento de misión que se quiere, que van a formar parte de otros elementos psicológicos. Esto nos encanta compartirlo con ustedes a través de estos conceptos de pensamiento. Hoy evaluamos el número 74, la perseverancia, que si usted tiene algo que decirnos, por favor puede escribirnos a roberto.bries.gmail.com y compartir con nosotros sus experiencias acerca de la perseverancia o cualquier otro concepto de pensamiento. Y de esta manera, nos despedimos hasta que revisemos el próximo concepto de pensamiento. Hasta luego.